Banderas azules en los balcones de Oviedo. Banderas de Oviedo en las calles de la capital asturiana. Creo que es la respuesta que debemos dar los carballones después del éxito obtenido por la ciudad al evitar que nos metieran de hoz y coz en el área metropolitana asturiana que como todo el mundo sabe es el programa electoral del PSOE y es como todo lo del PSOE contrario, muy contrario, muy lesivo, muy peligroso, muy dañino, letal incluso para los intereses de Oviedo. Así que es esperar una reacción radical por parte de los derrotados, quizás sutil pero radical, y para que no nos hagan más daño todavía del que nos están haciendo cotidianamente creo que hay que pasar a la ofensiva, por ejemplo, con esas banderas azules en los balcones de Oviedo que comento, que propongo, que sugiero, o con otras medidas. Y si son distintas y variadas, mejor que mejor. Banderas azules en los balcones de Oviedo para celebrar el éxito de la ciudad, que no ha podido ser estrangulada y asfixiada con el cerco que llevan décadas manteniendo sobre Oviedo, que se ha librado de ese golpe definitivo, banderas azules de celebración y preparados porque los últimos coletazos del régimen socialista pueden ser tremendos.